Jardín Fortaleza se dio cita en el centro de acopio Juguetón y que, bueno, pues va a deleitar el paladar de nuestro gran ejército de voluntarios. Preste mucha atención. Juguetón no descansa. Esta gran maquinaria funciona los siete días de la semana y cada día tenemos más de 50 voluntarios que trabajan para que miles de niños sonrían este próximo 6 de enero. Y para recargar pila y fuerza necesitan alimentarse, por lo que nuestros aliados del gremio restaurantero lo hacen posible. En esta edición 29 Jardín Fortaleza se sumó un año más. Llevamos un aproximado de cinco años colaborando en esta bonita labor que tiene el señor Garralda. Con el sabor que ya los caracteriza, deleitaron a todos los voluntarios con un rico menú que consistió en arroz poblano con pollo arriero y una refrescante agua de pepino. Es una gran satisfacción el poder colaborar nuevamente con ustedes a esa gran labor con los pequeños que son el futuro de nuestro querido México. No importa desde qué trinchera te encuentres, siempre puedes ayudar a que juntos compartamos sonrisas. Jardín Fortaleza, hoy provecho. Muchísimas gracias Jardín Fortaleza. Uy sí, de verdad que sí, por supuesto también voy a aprovechar para agradecer a todo nuestro equipo de voluntarios que están aquí haciendo una gran labor y esta es una manera de decirles gracias, apapacharlos un poquito y recargar fuerzas para seguir adelante. Sin duda alguna porque es muy fácil siempre decir que todos estamos aquí con un gran corazón, con una gran sonrisa, pero pues también a veces se cansan nuestros colaboradores. Y hay que agradecerles que están, como bien lo decías, de 24-7. Así es, muchísimas gracias Jardín Fortaleza.